Hola a todos, el video de hoy va a ser algo picante porque muchos de ustedes me han preguntado sobre determinada plataforma, determinados economistas de esa plataforma y puntualmente un método que están promocionando, un método bastante extraño que vamos a analizar en este video, lo vamos a analizar muy bien y ya les digo, va a ser muy picante se trata del doble o nada, la mejor apuesta de tu vida de inversor global, comandada por Federico Tesore que es el CEO y también por uno de sus economistas mano derecha que él llama, que es Diego Martínez Bursaco bueno vamos a ver que es lo que nos ofrecen estos muchachos, a ver si es tan bueno como ellos dicen o que hay detrás de todo esto pero antes de comenzar te quiero decir dos cosas, la primera es que si sos amigo conocido de estos economistas que te nombré o si realmente crees en esta plataforma, en inversor global y en este método, bueno te aconsejo que no mires este video porque la vas a pasar mal y lo segundo es decirte de que manera te podes comunicar conmigo, lo podes hacer a través de este canal o por redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram, la red social que más utilices, yo estoy presente así que no hay ningún problema también lo podes hacer a través del sitio web www.mejoresinversiones.com.ar además allí hay un montón de información financiera, tutoriales, bueno vas a encontrar de todo y en la cajita de descripción siempre les digo que vayan ahí porque van a tener un montón de información relacionada con este video y en este video yo les aseguro que esa cajita de descripción se va a prender fuego así que yo sé por qué se los digo, allí van a encontrar mucha información útil bueno, vayamos al grano, de qué se trata este método, este servicio, como quieran llamarlo, doble o nada bueno, Federico Tesore que es el CEO de inversor global lo presenta de la siguiente forma él armó cuatro clases sobre este método gratuitas en donde uno puede acceder y ver son cuatro videos bastante largos así que, bueno, yo me los vi todos porque digo, bueno, quiero conocer este método, a ver de qué se trata ya que tantos me preguntan y están con dudas, con miedo, a ver de qué se trata esto y me encontré con algo que es desopilante, es realmente dantesco bueno, vamos a empezar desglosando de qué se tratan estas cuatro clases gratuitas en donde uno, ya les digo, puede entrar al sitio web y ver estos videos, clarísimos en donde no hay mucha información específica, sino que te van a repetir todo el tiempo que vos vas a duplicar tu dinero con este método y si no lo haces, Federico Tesore va a poner de su bolsillo la plata que vos perdiste hasta acá suena todo bien, todo lindo, pero vamos a ver un poco más a fondo este método precisamente la primera clase habla sobre esto él habla sobre que te va a ofrecer un compromiso es decir, evidentemente un documento en donde él ahí escribe que se va a hacer cargo de resarcirte en caso de que vos no obtengas el doble de beneficios o sea, si a vos no te resulta este método, él te va a devolver dinero en lo largo del video, que es extensísimo, él va como a querer engatusarte generar empatía me recuerda mucho a esos discursos que te ofrecen los vendedores de empresas de mercadeo en red como por ejemplo Orbalife, Fenway, etc. como que intentan, no sé, hacerte creer que estás enfrente del negocio de tu vida un poco un mensaje evangelizador es muy raro bueno, también nos dice Federico Tesore que él lo hace esto por dos razones una es que él tuvo su crisis en 2001 y eso le impactó mucho y se dio cuenta que este método lo podía haber ayudado y bueno, de hecho lo hizo y lo segundo es que, bueno, como el método funciona bueno, es como que tiene ganas de ofrecérselo a la comunidad luego en el medio de ese video tenemos testimonios de dudosa procedencia porque son todos testimonios que hablan bien de la plataforma, del método pero vaya uno a saber quiénes son, quizás, no sé, puede ser como una publicidad que sean personas conocidos de él o bueno, todo sospechoso y después al final te dice, bueno, cuáles son los requisitos mínimos para poder llevar a cabo este plan él te dice que vas a necesitar DNI que vas a necesitar conexión a internet 40 minutos libres por mes que vas a tener que tener o bien un ahorro previo o ingresos mes a mes y la voluntad de duplicar tu dinero o sea, con esos requisitos vos vas a poder llevar a cabo este plan pasando a la segunda clase Federico, que es el presentador en los cuatro videos nos quiere demostrar que este método funciona con un ejemplo él plantea la situación de un trabajador de clase media que gana aproximadamente 56 mil pesos y claro, él compara su sueldo en dólares antes de la corrida, el 2018 con, digamos, el periodo después de la corrida obviamente que en dólares ese sueldo perdió poder adquisitivo pero te dice que con este método, no con este método esa persona, ese trabajador hubiese obtenido una renta dolarizada automática bueno, al mismo tiempo te recomienda activos en dólares, claro pero tampoco es muy específico es como que te habla de manera muy no sé, como optimista y sin ser muy específico luego te dice que tiene el mejor equipo de especialistas financieros del mundo súper capacitados y bueno, todo un chamuyo también hace otra comparación empieza a evaluar diferentes rendimientos de otras inversiones como por ejemplo plazo fijo en dólares la renta de un inmueble te lo compara también con los bonos argentinos y la bolsa argentina en los últimos 5 años entonces ahí te dice que bueno, todos como que te dieron un poquito rendimiento y que bueno que este método de activos generadores dolarizados obtiene un montón pero claro no te dice cuáles o sea, sigue sin ser específico es como que habla de una caja negra después te los va alargando de a poquito son nombres extrañísimos de esos activos pero en el medio aparece un central puerto y ahí digo yo o sea, central puerto no pertenece a la bolsa argentina o sea, primero dice que la bolsa argentina no sirve y después incluye activos de la bolsa argentina en este método es como que no sé medio extraño luego sigue con testimonios te quiere convencer por ese lado gente que le escribe claro, nos muestra la gente que le escribe y que no son pocos destrozando esta plataforma quejándose ya van a ver al final de qué se trata esto pero muchísimas personas he visto que han escrito pero muy enojadas con esto y cierra esta segunda clase con que vas a tener rendimientos dolarizados para toda tu vida ya es como que me iba me iba como engranando de a poquito me iba hirviendo la sangre a medida que estaba viendo minuto a minuto estas clases pasando a la tercera clase acá nos quiere supuestamente aclarar todas las dudas porque va a contestar dos preguntas que le hacen muy frecuentemente y bueno la va a contestar a su manera la primera es por qué no dio a conocer antes el método y la respuesta de él es algo así como que bueno si no conociste el método es porque no averiguaste o sea así de simple después hay algo curioso porque habla de que los bancos supuestamente se llenaron de plata tuvieron un montón de rentabilidad y no así la gente que hace un plazo fijo por ejemplo lo compara con eso entonces bueno por ese lado vamos a suponer que es cierto pero si es cierto que los bancos obtienen mucha rentabilidad quiere decir que les va bien si les va bien sus acciones crecen si sus acciones crecen alguien que invirtió en las acciones de esos bancos le va a ir muy bien también o sea y no es necesario su método básicamente así que tampoco o sea por un lado volviendo a lo mismo o sea le pega a la bolsa argentina como que no sirve y después te dice que los bancos tuvieron unas ganancias extraordinarias y les fue bárbaro y fueron un boom estos estos años y bueno si es así quien invirtió en esas acciones o sea le fue mejor que con el método doble o nada seguramente y la segunda pregunta que él va a contestar es ¿por qué no aplica el mismo este método? entonces él dice que si lo aplica sucede que él tiene ganas de mejorar aún más sus finanzas personales porque quiere estar digamos cómodo vivir tranquilo tener una mejor calidad de vida para él y su familia y además por otra razón que es que él tiene una misión que es difundir la educación financiera entonces es como lo hace digamos por vocación supuestamente él es generoso él te cobra por esta generosidad pero bueno él dice que es generoso y en el cierre hace mucho énfasis en que no te pierdas la cuarta clase que tenés que estar ahí en fecha hora precisa porque te vas a perder esta oportunidad además ofrece nueve bonus supuestamente nueve regalos que bueno te los vas a perder si no estás ahí en esa fecha que él te dice y en ese horario o sea tenés que estar sí o sí te va haciendo la cabeza bueno vamos a la cuarta clase esta es tremenda esta es increíble ya de entrada empieza mal ¿por qué? porque en los otros tres videos en las otras clases uno tenía la posibilidad de bajar el volumen de ver cuánto duraba el video bueno acá no acá te tenés que ver el video sin poder bajar el volumen sin poder detener la reproducción algo loco o sea ni siquiera puedo ver el tiempo de cuánto dura o sea nada no podés hacer nada es como que entras y listo estás ahí tenés que estar atento no sé algo curioso y acá es donde presenta su mano derecha a el economista Diego Martínez Bursaco bueno que supuestamente él va a ser el encargado de gestionar el método y de ayudarte a vos a decirte bueno qué tenés que hacer bueno obviamente te empieza a chamullar también es un poquito más específico te dice que tenés que invertir el 20% de tus ingresos y te hace un grafiquito citado muy lindo de cómo vos invertís en esta caja negra y en la caja negra sube aumenta y vas a obtener la libertad financiera no te dice mucho más pero bueno te dice eso y también repite mucho más de lo mismo empieza otra vez a comparar el plazo fijo inmuebles los bonos las acciones o sea lo mismo que se vio en la segunda clase se ve ahora pero explicado por Bursaco bueno después de todo esto vuelve a tomar la aposta Federico Tesore y te va a dar las 5 claves de por qué no tenés que perderte este método la primera ya es genial porque te dice que vos podés duplicar las veces que quieras tu dinero es como que para él lo pinta como súper sencillo como que bueno si querés duplicar mil veces tu dinero y hacerte ultramillonario así lo podés hacer no hay ningún problema también te dice que no necesitas saber de finanzas absolutamente nada porque todos se van a encargar de hacerlo Bursaco también te dice que no necesitas dedicarle mucho tiempo solamente con 10 minutos a la semana o 40 al mes ya con eso es suficiente que podés empezar con poco dinero y que además si nada de esto te resulta él te va a pagar de su bolsillo todo lo que perdiste y como él está tan seguro de que esto va a funcionar te ofrece 30 días para que lo pruebes de manera gratuita y si no te funcionó bueno te podés suscribir supuestamente sin problemas y ya está no pasa nada y bueno en el medio de todo esto también te aclara que ellos no gestionan tu dinero que todo lo vas a hacer vos o sea ellos te van a recomendar que hacer pero todo depende de vos bueno y acá viene acá viene la frutilla al postre los 9 bonus son imperdibles el último es una cosa insólita en realidad hay dos que son desopilantes pero hay uno que es mayor bueno por un lado te ofrece el mapa del super inversor que vaya uno a saber qué es te ofrece un newsletter de 5 minutos diarios en donde te va a mantener al tanto supuestamente de lo que pasa una planilla financiera te hace las recomendaciones de dos libros que vuelve a mencionar los días de prueba te ofrece un webinar y acá viene lo mejor lo mejor de este curso viene acá estos dos bonus que ofrece del final son imperdibles bueno el número 8 es el bonus de las preguntas y respuestas así como lo escuchas o sea el bonus es que vos le puedas preguntar y te respondan es increíble o sea es decir que si vos no accedes a estos bonus supuestamente vos vas a preguntar y que no te van a responder o sea vos pagas la suscripción porque esto es pago o sea insisto supuestamente él es generoso él tiene una misión en esta vida que es predicar la educación financiera pero él te va a cobrar y claro pero si vos no accedes a este paquete premium que supuestamente es limitado no accedes a las preguntas y respuestas pero hay algo peor que esto o sea porque él es insólito o sea no puedo creer el bonus número 9 se trata de los términos y condiciones de este método o sea las condiciones de la propuesta todo el reglamento o sea está dentro del bonus o sea es decir que si vos no entraste al bonus o sea ya está no tenés los términos o sea es insólito no y bueno después de toda esta explicación eterna y desopilante termina ahí si diciéndote cuánto es el valor de esta suscripción va a ser de 127 pesos y él te dice que esto es un valor simbólico algo como digamos como que te lo cobra supuestamente digamos para que vos te esfuerces porque si no no lo vas a pagar no lo vas a hacer entonces como que lo gratuito no tiene valor o sea te lo pinta de esa manera como excusándose de que él te está cobrando por sus intereses pero no supuestamente él tiene una misión en esta vida que es la de predicar la educación financiera pero lo hace porque le nace de él él no quiere lucrar con esto obviamente sigue insistiendo con que si no te suscribiste vas a perder el mejor negocio de tu vida que esta es la oportunidad y si te pasa se te pasa y bueno o sea lo mismo lo mismo que las redes de mercadeo o sea lo mismo bueno luego de ver estas cuatro clases que les comenté obviamente saqué mis propias conclusiones que les voy a estar comentando en este momento algunas ya se las mencioné así como al pasar pero bueno vamos a detallarlas ahora claramente estas clases son muy habladas muy extensas pero no son así de manera casual o sea esto tiene una planificación detrás ya les digo las redes de mercadeo funcionan así son discursos muy largos te hacen ver videos esto muy extenso y sin mucha información acá la clave es esto que intentan convencerte por el lado del optimismo y si vos no estás de acuerdo es como que no porque este es el negocio de tu vida o sea no podés estar en desacuerdo y te lo pintan por ese lado entonces no me cierra aparte él intentó responder dijo que no porque él quiere mejorar su finanza pero si supuestamente es tan fácil duplicar él ya habría duplicado hace cuánto tiempo supuestamente que él conoce este método y que lo hace o sea digamos cualquiera que se sabe matemáticas si uno va duplicando mucho tiempo el doble el doble el doble el doble o sea cuánto puede tener o sea tendría que estar no sé en Dubái viviendo o no haciendo este curso realmente no o sea no se condice con la realidad aparte otra cosa también supuestamente los analistas súper especializados que él tiene y que bucean en las profundidades del mercado buscando los mejores activos para dártelos a vos o sea esas personas deberían también obtener esa rentabilidad y sin embargo seguramente son trabajadores como cualquiera que gana un sueldo digamos de un trabajador en relación de dependencia o sea claro evidentemente ellos van a estar trabajando no sé 7x24 para encontrar los mejores activos claro para ofrecérselo a alguien por 127 pesos o sea y ellos claro se mataron laburando para nada ganar un sueldo de clase media o quizás menos después tenemos dos inconsistencias muy marcadas la primera es que ellos te garantizan que este método va a funcionar en base a qué en base a la historia del método te dicen que bueno como viene funcionando digamos no vas a tener inconvenientes por otro lado te dicen que ojo porque guarda que los rendimientos pasados de los activos no garantizan rendimientos futuros entonces en qué quedamos o sea vos estás seguro de que este método funciona porque te viene funcionando a lo largo de la historia y me estás diciendo que el rendimiento pasado no garantiza el futuro que nada la inconsistencia de dos son los bonus o sea yo para qué quiero el webinar el newsletter y todo eso si supuestamente acá con 40 minutos que yo le dedique a este método voy a duplicar lo que gane o sea si ya estoy duplicando y vos me lo aseguras para qué voy a perder el tiempo viendo un webinar o el newsletter o o todos esos bonus pero lo que me hizo ver que esta propuesta es realmente un mamarracho es lo que les comenté anteriormente con el tema de los términos de la propuesta no puede ser esto presentado como un bonus es poco serio los términos tienen que ser algo básico de cualquier propuesta cómo no me vas a ofrecer eso en cualquier situación no puede ser que te lo ofrezcan solamente si cumplís determinadas condiciones es decir si te apuras a suscribirte o sea no no tiene sentido es poco serio esto muchachos así no funciona esto no da confianza pero lo que menos confianza da son los verdaderos testimonios de la gente que utilizó esta plataforma porque si ustedes entran a tuqueja.com en esta web en donde uno puede cargar una queja a cualquier empresa entonces hace un reclamo y lo deja ahí asentado y ahí hacen un contador de quejas si van haciendo como el seguimiento de las empresas si van respondiendo o no qué porcentaje de respuestas han ofrecido bueno cuestiones que hay un montón y es curioso porque uno de las empresas si tienen pocos reclamos y van respondiendo bueno entren a inversor global por favor entren yo se lo voy a dejar el link en la descripción del video igual pero es increíble la cantidad de reclamos que tiene y uno en particular que es el más llamativo muchos se quejan de haberse suscripto y que le empiecen a cobrar cosas sin sentido a través del débito automático que le empiecen a debitar 700 pesos 800 pesos que llaman a la empresa y en inversor global no los atienden y no pueden hacer el stop debit que llaman al banco y después tienen problemas y no son pocos estos mensajes así que por favor vayan y vean bueno este video tenía justamente este propósito el de mantenerlos alerta y de prevenir cualquier tipo de inconveniente que puedan llegar a tener y si aún así quieren realizar este método quieren suscribirse bueno por lo menos ya tienen más información y saben que hay detrás de todo esto o con que se pueden encontrar yo no quiero que se queden solamente con una sola visión y justamente la del vendedor es como que le preguntes a un vendedor de autos si necesitas un auto bueno acá es lo mismo así que tengan cuidado analicen bien cada vez que van a suscribirse a algo ya sea esta empresa o cualquier otra traten de cuidar sus ahorros no hay recetas mágicas realmente no las hay o sea es trabajar de manera inteligente o sea no hay otra manera o sea nadie te puede ofrecer duplicar tu dinero así de manera tan generosa o por lo menos si te lo ofrecen bueno mínimamente sospecha bueno espero que este video les haya sido de utilidad si es así les agradecería muchísimo un clic en me gusta o en compartir y si les interesa el contenido de este canal que es de verdad de educación financiera y esta es otra de las cosas que me pone un poco mal porque Federico Tesoro en medio de toda esta venta marketinera habla de la educación financiera y medio como que mancha digamos este concepto entonces cualquiera después si tiene algún problema va a empezar a a ver como a los ojos cuando alguien le habla de educación financiera de los mercados cosas que de verdad son útiles y bueno puede llegar a ser un desastre en ese tema entonces bueno yo los invito así a quedarse acá en este canal que acá no les voy a cobrar nada de hecho todo lo que reciba va a ser solamente si ustedes quieran o sea todo lo que me puedan llegar a dar es de manera voluntaria no les voy a cobrar absolutamente nada obviamente por ver los videos ni por suscribirse a mi sitio web www.mejoresinversiones.com.ar la suscripción es totalmente gratuita no les voy a pedir ningún tipo de datos con mail y contraseña y ya está o sea que digamos súper básico así que quédense tranquilos que ustedes si se suscriben a este canal y activan las notificaciones no les va a llegar ningún débito automático de nada así que yo les recomiendo que lo hagan porque van a tener todas las novedades de este canal todos los videos que subo se van a enterar al instante por ejemplo videos de este estilo que son muy importantes así que los invito a quedarse en este canal ahora sí los dejo les mando un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente video chau 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 Gracias por ver el video.